hola amigos bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión tenemos un televisor marca sony el modelo es 42EX440 es del año 2012 y no es un televisor smart el televisor estaba encendido y de repente se apagó haciendo un ruido esa falla es común en este modelo les voy a mostrar cómo hacer un diagnóstico rápido sólo para que le sirva como referencia ya que su reparación es muy complicada en estos casos se opta mejor por tratar de reutilizar su display para esto analizaremos las conexiones de señales lvds y realizaremos unas pruebas así sabremos si es factible adaptar en otro televisor de modelo más reciente y que tenga funciones smart quédese y ve el vídeo paso a paso estoy seguro que esta información le será de mucha utilidad comenzamos muy bien lo primero que detectamos es que no teníamos presencia de voltaje de standby procedimos a reemplazar este pequeño circuito integrado controlador que es muy frecuente que se dañe es el número MIP2H2 una vez que se reemplazó ya tuvimos presente el voltaje de standby pero al conectar a la línea doméstica el televisor enciende por unos segundos destellan los leds y se apaga haciendo un ruido en las bocinas vamos a hacer la prueba con la iluminación más tenue para que puedan ver el destello de los leds ok vamos a proceder a revisar en esta tarjeta podemos tomar la lectura de los voltajes en estos tres puentes en este de acá abajo está el voltaje de standby que va hacia la tarjeta main y retorna hacia este pin que viene a dar a este otro puente que está en la parte superior aquí pueden ver los puntos donde pueden tomar la lectura del voltaje si tenemos el voltaje de retorno de la tarjeta main se activarán las fuentes secundarias y verificaremos el voltaje hacia nuestras regletas led en este puente ese es el voltaje positivo que alimenta a las dos regletas led vamos a desconectar primero la tarjeta main para verificar solamente el voltaje de standby muy bien verificamos el voltaje en el punto indicado y ahí están presentes los 3.3 voltios de standby vamos a conectar para verificar el retorno pero cortamos la energía por un momento conecto de nuevo ahí tenemos los 3.3 voltios de standby y ahí tenemos el voltaje de power on presente y verificamos el voltaje de las regletas leds ahí ya está bajando quiere decir que ya se activó la protección bien haremos la prueba un poco más rápido ahí estamos tomando la lectura de el voltaje de las regletas leds y vemos que es es un voltaje bastante alto ahí entra en protección y el televisor se apaga esto nos demuestra que la tarjeta main está funcionando correctamente enviándonos el voltaje necesario para arrancar las fuentes secundarias el problema está en las regletas led pero también en el circuito controlador del backlight que está dejando pasar un voltaje excedido procedemos entonces a probar las regletas led con nuestro probador este probador es muy eficiente si quieres realizarlo busca el vídeo en la pantalla final aquí colocamos unos alfileres para hacer las pruebas oprimimos el botón y vemos que no enciende cuando no se tiene un probador de regletas led podemos arrancar la fuente de manera directa haciendo unos puentes por la parte posterior estos son los puntos que vamos a unir el pin de el voltaje de stand by power on y el que está marcado con vl control colocaré un punto de soldadura en estos dos primeros y después un pequeño cable hacia este otro muy bien ahora el cable ok con esto ya podemos hacer las pruebas conectamos a la línea doméstica verificamos el voltaje de stand by no lo tenemos pero es está apagado nuestro multicontacto ok ahí ya están presentes verificamos la fuente secundaria de 12 voltios muy bien y ahora el voltaje que alimenta nuestras regletas led ok nos marca 199 voltios vamos a colocarla en el televisor y aquí vamos a verificar el voltaje con nuestro multímetro muy bien con esto deberían de encender nuestras regletas led aquí las pueden ver son dos dos regletas vamos a hacer la prueba con otras que tengo semejantes son de un televisor marca hySense solo es para mostrarles que si encienden y que tenemos dañadas las regletas led del televisor sony ahí pueden ver ahí está el voltaje y entra en protección porque necesitamos nuestras regletas originales y además corregir los problemas en el circuito controlador del backlight al no ser una reparación viable porque estas regletas led que necesitamos no las venden procedimos a comparar el conector que utiliza la tarjeta TECON del televisor sony y es un conector común de 51 pines y aquí podemos ver el número de tarjeta es casi igual que una que vi en un modelo de televisor samsung solo que ésta termina con el número 3 y la samsung con el número 2 lo que pasa con los televisor samsung es que viene del otro lado la entrada de voltaje pero comparándolo con un televisor LG si coinciden en los pines de la alimentación y de tierra y las señales lbs muy bien yo tengo un televisor marca LG de 43 pulgadas con el display roto vamos a intentar adaptarlo en este modelo a pesar de que es una pulgada más vamos a retirar las tarjetas para hacer una prueba preliminar en el televisor sony ok ya tenemos conectado el flexible de la tarjeta main a la tarjeta TECON del televisor sony el problema es que no tenemos iluminación en la pantalla pero vamos a tratar de distinguir si se logra ver la imagen no se logra ver nada vamos a encender la lámpara y ahí tenemos la presencia de lo que llamamos lluvia pero ya hay señal de vídeo vamos a oprimir una tecla de control remoto con las funciones smart y ahí ya se puede ver el símbolo de youtube y las otras aplicaciones la imagen está invertida pero eso se puede corregir ok este es el display del televisor LG ya le retiramos el marco plástico ahora vamos a desmontar el display del televisor sony y podemos ver que éste tiene más flexibles hacia las tarjetas pero vamos a compararlo lo coloqué sobre el display del televisor marca LG sólo para comparar el tamaño vemos que entre la parte de arriba y abajo entra sin problema pero está un poco más pequeño de los lados eso lo resolveremos después bien ya quitamos el display del televisor LG LG y al presentar el display del televisor sony tenemos otro pequeño problema que son estas partes de plástico que obstruyen a las tarjetas lo que haremos es cortar esas partes para que entren libres las tarjetas también esta pequeña parte bien aquí ya terminamos utilicé solo el cautín una pequeña navaja y una lija con un poco de paciencia se pudo librar ese espacio para que entren de manera correcta las tarjetas aquí lo pueden ver muy bien ya quedó listo vamos a seguir con la instalación se coloca el marco de plástico con los conectores flexibles muy bien ahorita veremos cómo solucionar este pequeño problema mientras vamos a instalar las tarjetas vemos que la distancia entre la tarjeta TECON y la tarjeta MAIN es un poco más larga pero simplemente doblamos el conector flexible y con eso fue suficiente vamos a probar muy bien el televisor ya encendió pero debemos corregir la imagen invertida utilizamos el control especial de la marca LG para modo de servicio oprimiendo la tecla de ajuste e introduciendo las teclas con los números 0 4 1 3 nos vamos a la opción 5 tenemos la opción de modo espejo está en OFF lo colocamos en ON y recuerden que debemos apagar el televisor para guardar los ajustes después volvemos a encender y ya debe de aparecer la imagen de manera correcta ahí está ok ya sólo daré vuelta para probar con señal de vídeo muy bien la imagen está perfecta pero en los extremos se logra ver la iluminación de las lámparas LED lo que haremos para corregir es colocar dos cintas pequeñas cintas transparentes y después pintaremos con spray de color negro aquí ya vemos que quedó solucionado y todo está ya de manera correcta el televisor quedó listo ok amigos este es un recurso más que podemos utilizar para hacer funcionar un televisor con pantalla rota en este caso un Smart TV marca LG ocupando el display de un televisor Sony de modelo anterior sin funciones Smart lo ideal era adaptarlo en un modelo de 42 pulgadas pero no tengo disponibles sólo este televisor que es mío así aproveché para hacerlo funcionar de nuevo y demostrar también que se puede adaptar en modelos de 43 pulgadas haciendo unas pequeñas modificaciones bueno por el momento eso ha sido todo espero les haya gustado pero sobre todo que sea de utilidad para ustedes ¡Hasta pronto!